...comigo, porque llegamos a nuestra sección de grandes momentos televisivos. Ah, me encanta. Más que nada, dentro de esa sección tenemos un segmento, que es el momento de grandes bestialidades televisivas, que a mí me encanta, ¿verdad? Te encanta, ¿verdad, Gus? Cuando la gente se va de boca, cuando la gente no piensa lo que dice, dice locuras, disparates, esa es la parte que yo más disfruto de la televisión. Y para alimentar el contenido de esta sección de grandes momentos bestiales de la televisión, una grado 5, ¿verdad? A ver. Alguien que está en el Salón de la Fama de la Vestialidad Televisiva a partir de ahora. Y estoy hablando de la gran pensadora contemporánea y artista Rocío Marengo. ¿Se acuerdan de Marengo? Sí, claro. Acaba de cumplir 41 años y estuvo recordando viejos éxitos del pasado. Y si hablamos de Marengo, hablamos del... ¡Coala! El baile del coala. Del coala. El saltito del coala, el baile del coala, la canción del coala. Esúa, aquí tiene muchos años, mirá que hay gente que no sabe qué carajo estamos hablando. 2007. Ah, bueno. Ah, ya, bien, bien, bien. 14 años atrás. Hace 14 años Marengo sacudía el mundo del espectáculo con esta maravilla que es la canción... Subila un poquito, por favor, este es hermoso. ¡Coala! ¡Coala! Hermoso momento televisivo. ¿Qué haces? Hermoso momento televisivo. Que vuelva esta televisión, ¿verdad? No, no, no. Es el mensaje que queríamos dar. No, no, no. Es el mensaje que queríamos dar. Por Dios, que se quede ahí en el 27. ¿Por qué traigo todo esto? Porque me encanta, porque me encanta, porque me encanta el coala. No, porque Marengo estuvo hablando de esto. Le preguntan, che, y aquello del coala, ¿cómo fue? Y miren con qué lo compara. Miren a Rocío Marengo comparando. El baile del coala, la canción del coala. ¿Con qué? ¿Con qué lo compara? No me animo yo a decirlo. Les pido, por favor, que disfruten de este gran momento de bestialidad televisiva en el salón de la fama del absurdo de Rocío Marengo. Adelante, señor director, por favor. El coala es como la AMI. Es como todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada. ¿Qué pasó? No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. No sé si compararíamos. Se la dejo pasar. Sigamos, sigamos. Siga, siga. Siga, siga, siga. Pero no, pero por ejemplo, las Torres Gemelas. Yo me acuerdo dónde estaba. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, o cuando murió Olmedo. Entendí perfectamente a lo que te referiste. Entendí perfectamente. Como que uno... Cuando murió Olmedo, todo se acuerda dónde estaba. Sí, sí, entendí, entendí, entendí. Pero repito, lo fue mejor. Pero siga, 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 no importa. Bueno. Qué locura que lo compare con... Primero con la... No, la mía. Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Claro, pero yo entiendo lo que quise decir. Entiendo lo que quise decir. Todos nos acordamos de cuándo fue... Bueno, pero el problema no es lo que quise decir. El problema es lo que dijo. Claro, lo que dijo. Este, que seguramente a la gente que tiene familiares muertos en el atentado de la AMIA o en las Torres Gemelas no le va a hacer muchas gracias que compare el baile del koala con todo el respeto, ¿no? Que tengo por el baile del koala, que me parece una maravilla. Maravilla. Pero Isúa hoy está para las opiniones y las preguntas increíbles. Qué respeto le podés tener al baile del koala. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Sonido de la mano". Hola.